Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Y aquí está mi amigo de El Mochillo El Mochillo Chilo El día de hoy, Raza, traje aquí a mi compa A unos lobos que están bien pasaditos de lanza, Raza Amigos, pues aquí nos encontramos ya con el dueño, el creador Yo soy Moisés Martínez Flores Y mis hijos que es la tercera generación que están por allá Yo dije yo, ¿por qué no hacer un cat dog largo, gigante Con aproximadamente 30 salchichas? Y les vamos a mostrar más o menos el tamaño de la hamburguesa No, te pases de lanza, Raza Un metro de circunferencia Hicimos un cat dog, vamos a hacer un perro salchicha Raza, por si no te llenaste, te mandan aquí todavía Tus postres para que te llenes, para el desempanse, Raza Cero paris Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos, nos encontramos con un invitado especial en esta bonita sección Probando comidas en El Mochillo Y aquí está mi amigo de El Mochillo El Mochillo Chilo Pedro hermano, ¿cómo estás? Bien carnalito Oye, muchas gracias El día de hoy, Raza, traje aquí a mi compa a unos dogos que están bien pasaditos de lanza, Raza Un dogo de más de 50 centímetros, carnal Lleva un chingo de Winnie, nos lo van a preparar especial, chingón Winnie y Shisha, para los que son de otros lados Sí, Shisha son Winnie Y la neta, vamos a conocer y va a estar chilo, va a estar chilo, aguantenme, vamos a estar bien curados Vamos a entrar, vamos a ver que nos ofrecen, así que acompáñenos, veinte, vámonos Amigos, pues aquí nos encontramos ya con el dueño, el creador de esta magnitud de dogo Se llama Moisés Moisés Martínez, para servirle, me dicen el Yumbomoy, familia Hermoscillense Aquí estamos en Valderrama, el 17 en Colonia Herbieceres, Hermosillo, Sonora, México Excelente, hay otra ubicación, ¿no? Tenemos el nuevo Hermosillo, pero por las cuestiones del COVID, pues cerramos, ¿no? Pero ahorita tenemos esta única ubicación, próximamente daremos a conocer la nueva ubicación Una reubicación nueva ¿Y cuántos años tiene usted dedicándose ya? Es la tercera generación de los hot dogs Yumbomoy, empezó mi papá Que es Octavio Carlos Martínez Monge, que ya falleció Yo, que soy el propietario de Yumbomoy, cambió el nombre Soy Moisés Martínez Flores Y mis hijos, que es la tercera generación, que están por allá Pues tenemos en la familia 51 años haciendo hot dogs, de 1971 51 años Más o menos, pues lo tradicional, pues siempre lo saqué Innové primeramente la papa en el dogo Y luego fui innovando lo que es el tamaño Y lo que son los ingredientes en el dogo La mayoría de los ingredientes en el México, pues Puede decir que yo los innové El dogo ya está inventado, son innovaciones nada más Y pues ustedes pregúntenme qué quieren saber Porque aquí lo sabemos todo Porque nosotros a la mayoría lo inventamos o innovamos ¿Y de dónde salió la idea de crear esa mostrosidad? Primeramente, pues, fui innovando Siempre he estado en el gusto de la gente Siempre he estado de innovador Pues nace de que la idea de un hot dog que estaba Por allá en la comandancia norte Que le ponía cinco salchillas a un hot dog Más o menos así gordo Y dije yo, ¿por qué no hacer un hot dog largo, gigante Con aproximadamente 30 salchillas? Y es lo que más o menos se le hemos introducido, ¿no? 30 salchillas 30 salchillas Ahora, ahora el 16 de diciembre que reinauguramos con la nueva remodelación Hicimos un dogo aproximadamente de un metro Con un embutido de un metro veinte Ahí está en la página, ahí no pueden ver el video Pues podríamos decir que tenemos el récord Guinness, ¿no? Pero no es reconocido, pero aquí estamos Y se lo podemos volver a hacer cuando ustedes gusten Ya me llevan todos los males, no me he pensado en eso Don, Don, me estaba platicando ahorita que tiene un reto bien pasadito de lanza Fíjense que el reto, me pasa un pan gigante, por favor El reto de los hot dogs gigantes No, les digo un buen problema La nueva información que estamos dando Que no todo es grande en Yumomoy, ¿no? Trabajamos más o menos, vamos a enseñar un poquito El tamaño del pano Este más o menos, si lo ven Es un metro Son cinco panes en uno El récord de este Son de cuatro dogos y cuatro papas Cuatro refrescos, perdón Con papas, en cuarenta y cinco minutos Entonces, si lo dividimos en tiempo Ahorita tenemos un reto La persona que se lo coma en menos de ocho minutos No paga, ¿no? ¿Ocho minutos para comer quince de dos, carnal? Ocho minutos Aproximadamente con seis sachichas más los ingredientes y los toppings Llega a pesar unos dos, dos y medio Tres kilogramos más A mayoría con las papas y todo Pesa hasta más, ¿no? Carnal, he visto bebés que pesan menos de eso He visto bebés recién nacidos que pesan menos Tenemos una fotografía Donde sale un bebé y sale más grande El hamburguesa Oye, y el ingreso al hospital es gratis también, ¿no? Hombre, no, ese no va por cuenta de nadie Aquí, de verdad, vamos a decir Tenemos ensaladas y todo Pero la mayoría es colesterol puro Para la gente, pues, que le gusta disfrutar de De lo que es el hot dog Pues con el sabor que es, pues, sabemos Con la grasita, el rico tocino, ¿no? Hemos innovado Ahorita renovamos el menú Decimos que nuevo menú, nuevo sabor La gente que de hace muchísimos años Que vino y no ha vuelto, que regrese, le digo Y si no le gusta, pues, no me paga, ¿no? Porque sabemos, creemos que estamos haciendo bien las cosas Y le vamos a mostrar más o menos el tamaño de la hamburguesa, ¿no? Viene siendo aproximadamente un metro de circunferencia Esta lleva aproximadamente un kilo de carne rachera 100% de res, lleva 600 gramos de tocino Lleva 200 gramos de queso chihuahua Lleva el queso americano, cebollita caramelizada Y lo tradicional, lo que es el jitomate, la lechuga Y los toppings que gusten, que es lo tradicional El jalapeño, guacamole, pepinillos Y la gente, pues, si gusta poner algo más, adelante, ¿no? Este es el tamaño de la hamburguesa gigante Para que la conozcan Es un metro de circunferencia Es el tamaño de una pizza tradicional ¿Algo más? Pregúnteme ¿Y tenemos retitos por esa hamburguesa? Y me han retado comerse la pizza Hace aproximadamente dos años Vino una persona, pues, de un grupo De, 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 de De grupo de OLEA, vamos a decir Ajá Y vino todo el grupo, vino Todo el grupo a apoyarlos Y me apostaron 5 mil pesos que se la comían Pero cuando vino la persona dijo Te ha puesto la cena nomás Ya, 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 dijo No la voy a reparar, dijo Entonces, comió aproximadamente 3 cuartos Dejó un pedacito nada más Casi se la acabó, pero nadie se la acababa entera Un cuarto dejó y dejó las papas y los totopos, ¿no? La neta, la raza de ahí de Hermosillo La doble carne, la BBQ, la sonorense La boneles Y la tradicional y doble carne, ¿no? Y en el dogo, pues, tenemos muchísimas innovaciones O si no le innovamos en el momento Yo le puedo inventar un dogo, ¿no? O le gusta, por ejemplo, la momia Según lo que ustedes quieran Yo sé, en el momento la creamos, ¿no? Como a ustedes les guste Pues vamos a probar el dogo Ahorita vamos a ver qué onda con el dogo gigante Vamos a hacerle un dogo Vamos a prepararle un dogo tres en uno Vamos a hacer momia con filadelfia en un lado En medio vamos a ponerle salchicha jumbo Y en otro lado vamos a hacerle un tres quesos con chile tatemado Está riquísimo ¡Cállate la boca! Normalmente lleva puras papas ese Pero aquí también manejamos el totopo con el puré de patata Normalmente es lo que lleva, no lleva más que puras papas Pero vamos a hacerlo algo espectacular o creativo, ¿no? Vamos a hacer para que vean qué hermosillo Jumbo Moy siempre está innovando Vamos a prepararle un dogo así, ¿les parece? Pues vámonos con la preparación, amigos Y a ver qué tal Vamos a ver qué trance 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y este que le voy a decir a mi me gusta mucho este es dip de chipotle no es agreso es dip, vean es espesito un poquito de dip de chipotle uno un poquito yo el hot dog normal me lo comería con estos ingredientes es lo que a mi me gusta para mi gusto te falta un poquito de queso vamos por el queso vamos por el queso vamos por el que lado ahí ya pesa 4.60 vamos a ponerlo aquí encima de los frijoles los frijoles no queremos esto no, son frijoles no los vamos a poner porque no quieren estos son frijoles puerco preparados por nosotros y pues el queso a mi me gustaría vamos a ponerle este queso tenemos queso caliente pero los nachos un queso un queso y el chilito ya tienen y pues esto se lo pueden comer entre unas 3 personas a 4 pero pues hay gente que se lo ha comido entero hay un youtube que dicen el H lo conocen yo no lo conocen ese lo comió así como lo dieron ese lo comió entero no teniendo por ahí tienen ni idea no teniendo por delante wey ya me oyó el estomago es lo más de verlo la cabeza 50 centímetros de puro sabor 4 kilos de peso alex le vas a entrar carnal te lo vas a tener que acabar pero en 8 minutos como lo vas a hacer carnal yo lo que quiero probar la neta son ese puré de papa que puso ahí el don pero aguanta como le vamos a hacer para chingarnos medio digo 4 kilos de dogo carnal chécate nada más yo de boca chiquita yo wey entrale con un picho mordidón alex que pero tu dale tu dale dale te damos dale quien primero raza pues vamos a ver que onda raza pues vamos a ver ay que pastor tranquilo don tranquilo raza vamos a ver vamos a ver que onda con este dogo meten uno medio metro de puro sabor raza no mames vamos a ver mmm espérame no pero cual lado te tocó por que lado te tocó no pasate de lanza raza me tocó el lado donde tenemos el tres quesos raza a mi me tocó el jumbo el jumbo le tocó a mi compa neta la bestia osea el sabor de la de la salchicha de los tres quesos todo combinado raza otro pedo la neta muy bueno y nada que se deshace raza nada que se te deshace con la mordida la neta llegar aquí va a ser un pedo no tenia que partir en tres raza esta madre si te lo terminas en ocho minutos raza esta comida es gratis el puro dodo con las papas el puro dodo con las papas si pues si los toppings estos se los pusimos sexta pero normalmente no los llevan el puro dodo con las papas ok que te parecio ganonito mmm un monstruo un monstruo un monstruo definitivamente un monstruo vamos a rajarle leño venga venga a ver vamos a partir ah mira las papitas ay rrecha ay Dios 哪 que estamos hablando jajajaja ito jaja jajaja estamos hablando carnal en ese pedazo como medio kilo de comida un kilito será un kilito de comida para alimentar una familia entera carnal sin mucho veros prácticamente échenme la orilla de cajón a mí la del medio que es la dogomomia secante y cómo le vas a hacer Oye, le tocó el mejor paso a tu novia No mames Carnalito, pues vamos a entrarle Te voy a enseñar la técnica milenaria Para poder agarrar esta clase Que no se te deshaga A dos manos hermano, sin miedo a ensuciarte Sin miedo a nada A dos manos carnal Y como si no hubiera mañana Tómale ahí Para que vayan y sigan Hermosillo chilo, la neta tenemos de este tipo De comida de todo carnal Si no, aguanta Te doy bien cuidado Raza, si andas buscando algo chilo Que comer y pasadito de lanza Llegale al perfil de Hermosillo Chilo Tenemos un chingo de cosas bien curadas Y puras de aquí de Hermosillo Sonora Para que le pegue Si o no carnalito Pues voy a intentar a ver que puedo hacer A ver A dos manos ensuciándote todo Táscate papá Miren Hermosillo también en Guimomoy Tenemos cajita feliz para Alex Y mi amigo Pedro Pedro Hermosillo de Hermosillo Chilo Hermosillo Chilo Hermosillo Chilo Tenemos cajita feliz para esto Una, dos, tres, cuatro por acá Ok, y vamos a hacerle Hicimos un caso Vamos a hacerle un perro salchilla Raza, por si no te llenaste Te mandan aquí todavía Tus postres para que te llenes Para el desempanse Raza Checa nomás la habilidad del dos Pues comemos la cosa Al payaso también Se comieron un dos grande Pues le vamos a hacer Un perrito salchicha Salchichón Ahí está la cabecita Y más o menos así Se comieron un dos Más o menos así Larguito Venga ¿Cuál es el nombre del payaso? Yungo Mois Yungo Mois Yungo Mois Para servirle Yungo Mois Familia Hermosillense Valderrama 17 Que estamos para servirle De martes a sábado A partir de las cuatro de la tarde Bendiciones Familia Hermosillense Venga Ahí estamos ¿Ya tu chichas? ¿Lo vas a chingar? ¿Lo acabamos? ¿Pero parico? Vale, hasta aquí Terminamos este video Muchísimas gracias A todos los que nos han hecho Muchísimas gracias Ahí estamos familia Aquí son bienvenidos Todos Lo que sean Son bienvenidos No importa que hagan empezando Que ya tengan experiencia Puedan venir todos los YouTube Los vamos a recibir Con mucho amor Mucho cariño Bendiciones familia Ánimo Y que Dios me los bendiga Hoy y siempre Ánimo Excelente Hermano Pedro Hermanito Pues muchas gracias Acuérdense de seguirnos Ahí en las redes sociales Hermosillo Chilo En todas las redes sociales Tiren paro Hay cosas bastante Bastante chiles ahí Bueno amigo Aquí Si ustedes pues Si comían este dodo Comenten ahí en los comentarios Ahora nosotros quedamos Uy no Está canijo comerse Cuatro kilos de comida En un dodo de cincuenta centímetros ¿Cómo le haces carnal? Entonces la neta estuvo delicioso Muchas gracias Se la ripó la neta Ánimo Ánimo Dios nos bendiga Ale Hermosillo Chilo Ánimo Dios nos bendiga Hasta luego Bye Recuerden dejar su manito arriba Si es que ya les gustó Bueno Seguir Hermosillo Chilo Suscribirse al canal Y activar La campanita De notificaciones Hoy pueden seguir También entrar a las redes sociales Me pueden encontrar Igual que en Tik Tok Sigan al Murcillo Chilo Ahí en Tik Tok En Instagram En Facebook Y donde más ¿Ya? Nada más Ahí estamos Muchísimas gracias Gracias amigos Que recuerden siempre vivir Una vida Sin limitaciones Nos vemos Bye Bye